Amén. Todas diremos al menos algunas palabras de las más necesarias y más prácticas para todos. Vamos a hablar un poco de la fe, de la esperanza, de la caridad, de San José, de su pureza y de su humildad y obediencia. En efecto, Isabel cuando recibió a la Virgen dijo, dichosa tú que has creído. En Lucas 1.45, dichosa tú que has creído, tuvo una grande fe en la palabra del ángel, la Virgen, cuando recibió el mensaje. También San José fue dichoso por haber creído como María todas las palabras y revelaciones divinas. Su fe fue admirable, creyó sin ninguna vacilación todos los profundos misterios del hombre Dios. Cuando inmediatamente creyó la palabra del ángel, que le tranquilizaba sobre la integridad virginal de su Santísima Prometida, le hace conocer su dignidad supereminente. Supereminente, por causa de la presencia del verbo de Dios, en ella hecho carne. En efecto, cuando San José dio cuenta que María estaba encinta, no quiso difamarla, quiso separarse secretamente. Y el ángel le apareció, José hijo de David, no tenga miedo de tomar María tu Prometida como esposa legítima, porque lo que pasa en ella es obra del Espíritu Santo. Va a tener un hijo, y tú, José, le pondrás por nombre Jesús, que significa Dios salvador. Efecto, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Si es alabado ahora por haber creído que una estéril podía dar a luz, ¿qué podemos decir de José? Que creyó que una virgen podía ser, incluso era madre. Y a pesar de la pobreza, de las humillaciones, de las persecuciones, a que vio sujeto a Jesús en Belén, en Egipto, en Nazaret, no cesó de adorar a su Dios oculto, bajo la forma de un pequeño niño, de un pobre obrero. Tenemos nosotros la misma fe que San José, ya respecto a Jesús, el santismo sacramento, ya en las diversas circunstancias con que nos prueba. Entonces, San José tuvo una grande fe en la palabra de Dios y en la persona de su hijo adoptivo. También tuvo la esperanza. La esperanza de José fue firme e incalentable, teniendo la dicha de contemplar de una manera incesante el verbo de Dios hecho hombre para salvar a los hombres, y de conversar familiarmente con él, se entregaba, con toda confianza, abandono y amor, a su bondad infinita. Descansaba enteramente en su misericordia. Con qué paz murió poniendo su alma entre sus manos. También tuvo una grande caridad. ¿Quién podrá expresar el ardor de su caridad por el verbo encarnado, alimentada tan directamente en este manantial infinito? ¿Ya cuando consideraba el amor sin medida con que Jesús se había anonado por nosotros? ¿Ya cuando pensaba en la elección que el Señor había hecho de él para ayudarle y servirle? Él no sabía cómo expresar su agradecimiento. Su corazón desbordaba con la más viva ternura, sobre todo en los momentos en que llevaba en sus brazos al niño Dios y lo cubría con sus caricias. Y también más tarde, cuando el Salvador le invitaba a descansar la cabeza fatigada sobre su pecho. ¡Qué impulsos de amor en estos tres corazones de Jesús, María y José! Pero nosotros, en nuestra oscura condición y a pesar de nuestras numerosas infidelidades, no sabemos cuánto nos ama Jesús, que no ha hecho y sufrido por nosotros. ¿Cuántas gracias de elección no hemos recibido de Él? Y no se da a nosotros todo entero el sacramento de la Eucaristía, memorial de su inefable caridad para con los hombres. Y sin embargo, permanecemos fríos e indiferentes. ¡Oh, San José, ayudanos a pagar a Jesús con amor, y como vos, a sacrificarnos sin cesar por Él por sus intereses! ¿Y cuál fue la pureza de San José? San José fue efectivamente toda divina y sobrepujo la de los ángeles. La necesitaba bien para que Dios pudiese confiarle sus dos más preciosos tesoros, Jesús y María, para que le constituyese el fiel guardián de la más pura de las vírgenes, para que le juzgase digno de tocar y llevar en sus brazos y sobre su corazón al mismo rey de los ángeles, a su verdadero y propio hijo. Por eso la tradición estableció poner en manos de este gran santo un lirio como símbolo de su gran pureza. En efecto, en las pinturas vemos a San José tener un lirio en sus manos, símbolo de su pureza. Oh, San José, ayúdanos a ser puros como vos, a fin de que merezcamos el amor de María y las caricias de Jesús, para que Jesús se complace entre los lirios, encuentre gusto en venir y reposar en nuestro corazón. Queridos hermanos, hoy el diablo impuro, el demonio impuro quiere hacer todos los corazones impuros, de ahí tantas malas modas, tantas pobres muchachos, mujeres que se prestan a vestirse mal y ser causa de miradas impuras y pecados, de pensamientos, de deseos. También el demonio multiplicó, claro, todo lo que son películas, videos malos, revistas malas. Debemos cuidarnos contra la peste de esas cosas porque son al suelo de Satanás. Entonces, San José fue lleno de fe, esperanza, caridad, pureza, también de humildad. Esta virtud es el fundamento de la santidad. Sin humildad no hay santidad. Las gracias y los favores que Dios hace a sus amigos están siempre en proporción a su humildad. Repitiendo esto, las gracias y los favores que Dios hace a sus amigos están siempre en proporción a su humildad. Era pues preciso que San José fuese humilde para haber merecido que Dios le favoreciese y le elevase tanto. Bien, podemos decir que la humildad de San José era digna de la de María de Jesús. San Bernardino de Siena no tiene dificultad, según la opinión de los padres. Dice él en atribuir a esta preciosa virtud de la humildad de San José, su resolución de abandonar secretamente a María cuando se dio cuenta que estaba esperando. Entonces, él quiso abandonarla, pero el ángel lo tranquilizó. Además, este gran santo, no siendo según naturaleza el padre del futuro hijo de María, cuya concepción milagrosa le reveló el ángel, por humildad no quería rogarse sobre este niño que iba a nacer un derecho de autoridad y dirección que no le pertenecía, mientras Dios no le manifestase su voluntad. De esta virtud provenía también su amor al silencio y a la vida oculta, a los sufrimientos, a las humillaciones. Tenía sin cesar delante de los ojos los increíbles abatimientos del hijo de Dios hecho hombre. ¿Cómo no había de ser él el más humilde de los hombres, mirando a Dios hecho hombre en la humildad? Pidamos a este gran santo que nos obtenga los mismos sentimientos de humildad que él tenía y que nos ayude a comprender mejor nuestra bajeza y nuestra nada. En la escuela de Jesús, María y José, aprendamos a ser humildes. Esta es la clave de la santidad y de los divinos favores. Gostemos en ser desconocidos y reputados por nada, como nos recomienda la imitación. Reconcijémonos en las humillaciones, en los desprecios. Esta es la condición para ser aquí verdes de los discípulos de Jesucristo y glorificados por él en el cielo. También San José, además de humilde, fue obediente. En primer lugar, por una admirable obediencia, por una perfecta conformidad a su voluntad con la voluntad divina, San José aceptó ejercer en el seno de la Sagrada Familia la autoridad que le pertenecía como esposo de María y padre adoptivo de Jesús. Pero ¿quién no admirará su obediencia pronta, ciega, podemos decir, y ferviente en las circunstancias tan penosas referidas en el Evangelio, sobre todo cuando en medio de la noche vino al ángel a ordenarle que huyese a Egipto? ¡Qué hermoso modelo para todos los cristianos, y sobre todo para los sacerdotes, los religiosos, el cumplimiento de sus deberes de Estado! ¡Qué lejos estamos de semejante obediencia a nosotros, a quienes la ejecución de una orden provoca tantas quejas y murmuraciones! ¡Tengamos la fe y la humildad del amor de José, y obedeceremos como él! ¡Cuántas cosas podríamos decir sobre la fidelidad, la paciencia, la constancia de San José! ¡Que algo menos estas pocas reflexiones que acabamos de hacer, fecundadas por la gracia de Dios, basten para excitarnos a caminar sobre sus huellas y a progresar como él en la santidad y en la perfección! ¡Crees hermanos! ¡El diablo siempre mete su cucharra! ¡Hoy falsifica la fe en las sectas! ¡Falsifica la caridad! ¡Legalizando el pecado, de cierto modo! ¡Falsificando la misericordia! ¡Adiós es misericordioso! ¡Entonces la gente peca! ¡Bueno, no importa, de cierto modo! ¡Dicen! ¡También falsificar lo de la obediencia! ¡Debemos obedecer! ¡Es mandato del Señor! ¡Siempre y cuando que lo ordenado no contradiga la revelación divina, la fe cristiana, la moral cristiana, los mandamientos de Dios! ¡Una persona que manda el mal no merece esta obediencia! ¡No manda el nombre de Dios, sino el nombre del diablo! Y por desgracia en la iglesia también hubo infiltración comunista, homosexual, modernista, protestantizante, tenemos muchos criptos luteranos y discípulos de luteranos en la iglesia que nos mandan protestantizarnos en nombre de la autoridad y esto no se puede. Todo lo que disminuye nuestra fe, bien, no merece nuestra obediencia. Esto no puede venir de Dios. Por ejemplo, esto de la comunión a la mano. Es desacralizado en el mundo lo más sacrado que tenemos. Esto no es cuestión de obediencia, es cuestión de fe. Entonces obedezcamos, sí, siempre y cuando que no contradiga nuestra fe y el bien de nuestras almas. Pidamos al Señor San José, bondadoso, grande, humilde, la gracia de vivir cristianamente nosotros también. Oh, gran San José, bondadoso San José, vuestras virtudes exceden a todo el lenguaje humano. Ayúdanos a corregirnos de nuestros vicios, de nuestros defectos y a practicar mejor todas las virtudes cristianas, a fin de que lleguemos a ser más dignos del amor de Jesús y María, más dignos también de vuestra protección. Haced que después de una vida santamente laboriosa, semejante a la vuestra, merezcamos morir piedrasamente como vos en los brazos de Jesús y María. Amén. Que los hermanos que quieran conocer más mejor su fe católica, pueden suscribirse a nuestro canal Catismo Católico Tradicional, donde toda la fe de la Iglesia está resumida. Que Dios los cuide, la Biblia los ampare. Amén. San José, ora pro nobis, ruega por nosotros.